hola amigos de youtube cómo están en este nuevo vídeo tutorial vamos a aprender los pasos para imprimir un certificado de infotek si usted hizo un curso en infotek ya no tienes que ir a una oficina a retirarse el certificado sino imprimirlo en línea por la página bien en lo primero es como siempre ingresar a la página principal de infotek yo la tengo por aquí estamos vamos a sistemas en línea y como habíamos dicho anteriormente lo que vamos a consultar o imprimir nuestro certificado consulta de certificados nos redirecciona aquí nos pide nuestro documento de identidad o sea su cédula yo ingresé mi cédula y le di a buscar y aquí aparezco con los diferentes cursos que yo he realizado en infotek por ejemplo quiero descargar uno le doy aquí aquí al icono de descarga me envía a que valide la página para continuar le digo ya que no soy un robot y a validar es un proceso para asegurarse de que no es algún algún tipo de sistema malicioso y aquí aparece mi certificado bien eso es todo amigos nos vemos en otra próxima entrega no olviden suscribirse apoyen nuestro canal y den like nos vemos en la próxima gracias